Ella se llama Teresa El rumbo de un camino equivocado Así es Teresa, ¿a qué me dejas? Ay mi Teresa, ¿por qué me dejas? Teresa, mi espina dorsal Y mi dolor de cabeza Mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa Pa' que regrese Teresa Ella me llevó hasta el cielo Pero me ha dejado abajo Con los brazos extendidos Como cual crucificado Ella ya no va a la iglesia Por sus treinta mil pecados Porque cuando ve el dinero Su corazón se hace a un lado Gracias Teresa ¿A qué me dejas? Ay mi Teresa ¿Por qué me dejas? Teresa Mi espina dorsal Y mi dolor de cabeza Mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa 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 Mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Teresa 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 Mi espina dorsal Y mi dolor de cabeza Mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa 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 Mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi naturaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa 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 Mariano, tú eres mío, mío y de nadie más.